El día de ayer estuvimos platicando con el diputado del PAN, Jorge López Martín y bueno pues dijo que es un mito el aumento a gasolinas, al contrario dice que bajará de un peso a unos 50 o algo así Bueno, vamos a ver si es cierto y que te parece si le preguntamos al doctor Raimundo Tenorio Aguilar director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, sobre las causas, mitos y realidades de los precios de la gasolina Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimo gusto saludarte y habrás de disculpar un poquito la voz entrecortada, no me tomé nada sino que es el jarabe para la tos Menos mal, doctor, yo ya te hacía protestando fuera de la Cámara de Diputados por el alza de las gasolinas Mira, lo que ocurre es que como resultado de la reforma energética una de las promesas legales, además que están ahí en todo el cuerpo de nuevas legislaciones es de que Petróleos Mexicanos deje de ser un monopolio y un monopolio en términos de la producción de petróleo y refinados del petróleo hoy en día toda la gasolina que compramos en las estaciones es no solamente refinada por Petróleos Mexicanos sino también importada por Petróleos Mexicanos 5 de cada 10 litros que consumimos diariamente son de importación los otros 5 los alcanza a producir todavía Pemex ¿Qué ocurre con esto de las gasolinas? Bueno, pues que las gasolinas tienen un alto componente de impuestos y derechos desde el Impuesto Especial de Producción y Bienes y Servicios, el IEPS hasta derechos por simplemente el uso de estos hidrocarburos que tienen contaminantes en fin, toda esta serie de impuestos que hace que estemos pagando ese precio sin embargo, siempre nos hemos quejado de que el precio que pagamos comparado con lo que se paga en otros países, particularmente como Estados Unidos a veces es injusto porque allá, por ejemplo, ahorita el litro de gasolina puede estar en 8 pesos 10 centavos aproximadamente en el equivalente mientras que acá estamos en 14 pesos 10 centavos ¿Es injusto? Bastante injusto Entonces, según esto, lo que trata la reforma energética es de que podamos tener acceso a pagar menos precios Sí, y para ello, pues hubo una propuesta fiscal de que uno de los componentes de impuesto que es el más importante, que es el IEPS ya no sea una tasa variable, sino sea fija ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el precio de la gasolina, hasta ahorita, está a la baja a nivel internacional pues petróleos mexicanos y haciendas están embolsando una buena cantidad de impuestos porque no nos bajan de precio la gasolina pero cuando suba, nos entregan subsidio entonces, pues se toma la decisión ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre entonces, ni subsidio, ni tampoco un exceso de impuestos se fija una tasa de 4 pesos con 16 centavos para que a partir del primero de enero se pueda establecer un nuevo precio un precio al que le va a llamar la Secretaría de Hacienda precio máximo y yo tengo mis dudas todavía con respecto a que esto funcione ¿Por qué razón? porque el primero de enero una de las cosas que no se ha dicho es de que empresarios mexicanos van a poder importar gasolina por eso esta hipótesis de que podrían bajar los precios ¿Por qué razón? si empresarios privados importan gasolina van a poderla distribuir al precio de importación que como mencioné puede estar en 8 pesos y 10 centavos sí, ese será el precio de importación para habrá que sumarle la cuota del impuesto de importación y la cuota del impuesto especial sobre producción de bienes y servicios lo cual puede llevar el precio exactamente en lo mismo en lo que está ¿Entonces no habría ganancia para el consumidor? pues de momento según los cálculos de su servidor no lo habría a menos que el precio del petróleo caiga más y entonces caiga más el precio de la gasolina lo cual es probable desde luego por eso es que también a la Secretaría de Hacienda se le ha ido la yunta al monte prometiendo que es muy posible que en enero empecemos a ver alguna bajita en el precio de la gasolina porque están esperando que tal vez baje más el precio del petróleo Es decir en pocas palabras doctor nos quieren vender espejitos otra vez Mira yo no quisiera de pensar que así es pero la verdad es que la burra la burra no era arisca la hicieron Así es Entonces con un monopolio que hemos tenido dominando estas prácticas de precios lo que habría que esperar es que al cabo de dos o tres años veamos verdaderamente los resultados de si es conveniente o no este mercado de competencia de gasolina Sí, aquí lo que se ve doctor es que bueno en este impuesto fijo que le están poniendo pues el gobierno no pierde porque si antes se llevaban no sé 30 centavos un peso por cada litro de gasolina hoy cómodamente se van a llevar 4.16 Mira y tremenda sorpresa se pueden llevar las personas que nos escuchen en el interior de la república porque los gobiernos estatales tendrán libertad de fijar impuestos por el consumo de gasolinas de acuerdo esta reforma entonces cuidado porque vamos a pasar de un mercado de alto consumo de recursos para poder pagar las importaciones a un mercado de insuficiencia productiva y eso es muy riesgoso doctor porque varios municipios varios estados van a estar este bueno carentes de recursos hoy platicaba al inicio del programa con Rubén y con Eduardo que hoy fue la danza de los presidentes municipales ahí en la cama de diputados federal todos querían llevarse parte del pastel y entran con su carpeta de proyectos así es ahí por la pasarela prometiendo que van a transformar a sus municipios y estados y lo único que hacen es crear todavía más dudas porque no hay transparencia con los recursos que les entrega todos los contribuyentes Sí, sin lugar a duras son dos temas que hay que seguir muy de cerca a principios del año que viene y como tú atinadamente nos dices bueno los resultados reales hasta dentro de dos años Así es mientras tanto bueno pues yo les prometo que semana con semana estaré haciendo un escrutinio muy muy cercano a una vez que autoricen los senadores también esta miscelánea fiscal del 2016 para que no 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 hagamos propagar información que no se debe sino al contrario tratar de ser objetivos y pues apretarnos el cinturón Doctor como siempre muy atinados tus comentarios y vamos a darle seguimiento a este tema que es un tema que nos compete a todos los mexicanos ¿Por qué? Porque es de todos sabidos que si el precio de la gasolina se incrementa tantito en automático el de varios productos y servicios se va para arriba Desde luego así será ¿Eh? Ander, pues Muchas gracias Les agradezco mucho como siempre muy buena tarde